¿Qué es la biología y el ciclo de vida? Coditochicium gliospiroides es un patógeno que causa una enfermedad conocida como antagnosis, la cual se presenta en plantas y frutos. El fruto de desinformación y desarrollo en la planta hasta la postcosecha sufre daños por este patógeno, ocasionando pérdidas de hasta 100%, dependiendo de las condiciones climáticas que prevalezcan en la región. Comprende una fase sexual y asexual. En términos generales, la fase sexual proporciona variabilidad genética y la fase sexual es responsable de la distorsión del hombre. Frutos, hojas y tallos enfermos son fuente de inóculo secundario que se dispersan de planta a planta. La dispersión de conidios y mitos creóceos es favorecida por la sacrificadura de lluvia o exceso de irrigación. Esta enfermedad se puede apreciar en cualquier etapa fenógenica del cultivo, incluyendo en postcosecha. Los síntomas se presentan especialmente en frutos maduros. En este caso lo podemos apreciar en la parte foliar. Podemos observar como puntos pequeños de forma irregular, de color gris, café y con borde oscuro. Normalmente tienen anillos concéntricos que nos indican que es la antragnosis en Chile. Entre los factores que predisponen al cultivo podemos mencionar la humedad, el exceso de irrigación y el patógeno se desarrolla de buena manera en temperaturas de 20 a 24 grados centígrados. Dentro de los métodos de control podemos mencionar el control genético, que sería sembrar variedades resistentes o tolerantes a la antragnosis. Es una estrategia cara que requiere mayor conocimiento para considerarla segura. Además, la obtención de un producto manipulado puede tardar años en lograrse. Podemos mencionar algunas medidas para control cultural, que serían espaciar los marcos de plantación cuando se tenga previsión de un clima propicio para esta enfermedad, utilizar caballones y otros instrumentos que mejoren la hidracción del cultivo, mejorar el drenaje del suelo y evitar el encharcamiento del agua de riego. Finalmente, evitar dejar restos de cultivo en el suelo afectados por la enfermedad. Para el control biológico podemos mencionar los aceites esenciales de diversas especies de plantas con propiedades antimicrobianas. Estos afectan el desarrollo de hongos, tanto in vitro como en vivo, de productos hortícolas. Una de estas especies es Tain vulgaris, cuyo aceite esencial se ha encontrado que es antibacterial y antifúngico. También puedo mencionar mocave, cuyo ingrediente activo es zinc, más cera vegetal, más ácidos orgánicos. Este producto es amigable con el ambiente avalado para el uso en agricultura orgánica. Para el control químico podemos mencionar los aceites y ingredientes activos. En preventivo, mancocef e inidazol. En curativo, triazol y estrobilurines.